Fire Emblem N'Gage nos lleva al continente de Helios, una tierra que fue asolada hace mil años por una cruenta guerra contra Sombron, el dragón caído. Según cuenta la leyenda, la dragona divina Lumera, soberana de la tierra sagrada de Lizos, puso fin al conflicto sellando a la criatura, aunque ahora nuevos indicios parecen presagiar su regreso. A nosotros nos tocará encarnar a Alear, el hijo o hija de Lumera, quien también participó en la legendaria batalla y acabó sumido en un sueño milenario del que acaba de despertar, aunque por desgracia es incapaz de recordar nada de su pasado. A partir de aquí comenzaremos un viaje que nos llevará a batallar por todo Helios con el objetivo de reclutar nuevos aliados para impedir el regreso del dragón caído, una historia que sinceramente no nos está terminando de convencer por lo simple y predecible que resulta, algo que también podemos extender tanto al trasfondo de este mundo como a sus personajes. Pero si por algo brilla este nuevo Fire Emblem es sobre todo por sus batallas. La premisa es la misma de siempre, comandar por turnos a un grupo de héroes en mapas divididos en casillas en los que tendremos que cumplir todo tipo de objetivos mientras nos enfrentamos a los numerosos enemigos que saldrán a nuestro encuentro. Por supuesto, para ello tendremos que tener en cuenta las fortalezas y debilidades de nuestras unidades, analizar al enemigo para acabar con ellos reduciendo todo lo posible el daño recibido, valorar los porcentajes de acierto y crítico, aprovechar el terreno a nuestro favor para colocarnos en posiciones ventajosas y mover a nuestros héroes intentando proteger a los más vulnerables. Es decir, puro Fire Emblem. Huelga decir que regresan todas las opciones de accesibilidad habituales que se han ido incluyendo en las últimas iteraciones de la serie. Así que dispondremos de tres niveles de dificultad, la posibilidad de retroceder turnos un número determinado de veces por batalla y dos modos distintos. Uno con muerte permanente donde perderemos para siempre a las unidades que caigan derrotadas y otro mucho más casual donde no tendremos que preocuparnos de que muera nadie. Ahora bien, que la fórmula se haya mantenido intacta no quiere decir que no se haya aprovechado la ocasión para introducir un buen puñado de novedades que hacen de esta una de las entregas más frescas y estimulantes de toda la serie, muchas de las cuales cambian por completo nuestra forma de desarrollar estrategias y planear los encuentros. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el giro que se le ha dado al funcionamiento del Triángulo de Armas, una mecánica que llevaba desaparecida desde Fire Emblem Fates. Como muchos sabréis, su presencia implica que una unidad con espada tendrá ventaja sobre una con hacha, que las hachas son más efectivas contra las lanzas y que las lanzas vencen a las espadas. Esto, hasta ahora, era algo que solo tenía repercusiones tanto en nuestras probabilidades de acertar como en las cifras de daño que podíamos realizar, aunque ahora también entra en juego la ruptura. De este modo, si atacamos al enemigo con un arma que tenga ventaja sobre la suya y acertamos, romperemos su guardia e impediremos que pueda contraatacar durante todo lo que dure nuestro turno, facilitando que, a posteriori, unidades que podrían ser aniquiladas por un contragolpe puedan pasar a la ofensiva con seguridad y rematar a los rivales sin exponer su integridad. Evidentemente, nuestros contrincantes también pueden hacernos una ruptura a nosotros y dejarnos totalmente vulnerables, obligándonos a planear con mucho cuidado todo lo que hacemos y evitando que se puedan llevar a cabo esas estrategias de antaño en las que recurríamos a la fuerza bruta de héroes que hubiésemos subido muchísimo de nivel. Puede no parecerlo, pero os aseguramos que este añadido al triángulo de armas ha cambiado por completo nuestra forma de jugar y que difícilmente podría resultar más refrescante tras tantos años sin apenas cambios en esta mecánica. Eso sí, tened en cuenta que esta no es la única forma de hacer que alguien entre en ruptura y que hay unidades capaces de mantener su guardia, aunque sean atacadas con armas ante las que estén en desventaja. Pero, sin duda alguna, la gran novedad la tenemos en la introducción de los emblemas, unos anillos con los que podemos equipar a nuestros personajes para que se sincronicen con héroes de otros mundos. Como podréis suponer, estos héroes son en realidad los protagonistas de otros juegos de Fire Emblem, como Marv, Roy, Sigur, Celica o Micaiah. Aunque más allá del evidente fanservice que esto trae consigo, resultan una pieza fundamental tanto en lo jugable como en lo narrativo. Cuando equipamos a un personaje con un emblema, este obtendrá una bonificación a sus estadísticas y una serie de pasivas que van en consonancia con el héroe al que esté vinculado, lo que se traduce en que tendrán un mejor rendimiento en el combate. Sin embargo, lo realmente interesante reside en el hecho de que podemos realizar una fusión completa con el emblema, algo que dura tres turnos, mejora muchísimo nuestros atributos y nos da acceso a habilidades técnicas y armas únicas que no podríamos usar de ninguna otra manera, lo que en muchos casos se traduce incluso en cambios de clases con los que sorprender al contrincante. Eso sí, la fusión no es un simple recurso que esté ahí para usar en un momento de desesperación. Se trata de una mecánica importantísima en torno a la cual deberemos armar nuestras estrategias, ya que el diseño de misiones se encargará de obligarnos a hacer uso de todas y cada una de las habilidades que los emblemas ponen a nuestra disposición. Además, una vez agotada la fusión, es posible volverla a realizar si rellenamos su correspondiente medidor, algo para lo que existen varios métodos que pueden suponer la diferencia entre la victoria y la derrota. Hablando del diseño de las batallas, tenemos que aplaudir con fuerza el excelente nivel del que hacen gala todos y cada uno de los mapas que hemos superado hasta el momento, ofreciéndonos constantemente nuevos retos que nos desafían como estrategas y que impiden que nos acomodemos. El diseño de las misiones es variadísimo, ya no solo por los objetivos que tendremos que cumplir, sino por la cantidad de situaciones distintas que nos harán afrontar, por las peculiaridades del terreno y por la forma en la que están planteados los encuentros, ofreciéndonos un desafío constante y brutalmente estimulante. Cambiando un poco de tercio, cabe señalar que la aventura está estructurada de un modo similar a lo que vimos en entregas como Fire Emblem Awakening. De este modo, dispondremos de un mapa mundi por el que nos podremos mover para acceder tanto a las batallas de la historia principal como a los desvíos. Además, en él irán apareciendo escaramuzas de manera aleatoria en las que podemos participar para enfrentarnos a numerosos enemigos y ganar experiencia y dinero, así que es posible entrenar para fortalecernos en el caso de que alguna misión se nos atragante. Todo esto hace que Engage pueda ser jugado como un Fire Emblem clásico, encadenando una batalla tras otra y haciendo las gestiones de inventario pertinentes desde el menú entre medias. Sin embargo, también se ha incluido una base de operaciones llamada Somniel, donde podremos relajarnos hablando con nuestros aliados, accediendo a diferentes servicios y participando en minijuegos con los que tomarnos un breve respiro. Por lo que hemos jugado hasta ahora, las ventajas que conseguiremos para las batallas por invertir tiempo aquí son lo suficientemente marginales como para hacer que la mayor parte de este contenido lo podamos omitir en el caso de que no nos interese, permitiendo que cada jugador marque su propio ritmo de juego y decida cómo quiere afrontar la aventura. Otro aspecto que nos ha sorprendido muy positivamente lo tenemos en su apartado gráfico. No solo hay un salto técnico enorme respecto a lo que vimos en Free Houses, sino que también nos regala una dirección de arte colorida y vibrante que consigue que todo se vea realmente bonito. Los modelados de los personajes están detalladísimos y resultan tremendamente expresivos, los escenarios son muy variados y llamativos, el rendimiento es excelente y la imagen se ve muy nítida tanto en portátil como en sobremesa. Sumadle los espectaculares efectos que ponen en pantalla los ataques especiales de fusión de los emblemas y unas animaciones cuidadísimas que brillan con luz propia en los intercambios de golpes, y tendréis un título que entra directamente por los ojos y al que solo se le pueden achacar algunas texturas y un popping muy exagerado en las pequeñas secciones de exploración que hay tras cada batalla. Finalmente, donde sí que acierta de pleno es en el sonido con una potentísima y variadísima banda sonora repleta de temazos que se comportan de forma dinámica y que realzan cada momento del juego a un nuevo nivel. Los efectos son muy reconocibles y suenan con la contundencia que se espera de ellos, y el doblaje nos llega tanto en japonés como en inglés con unas interpretaciones muy buenas. Por supuesto, los textos están fantásticamente traducidos al español. Como veis, Fire Emblem Engage nos está encantando. Se trata de un juego de rol y estrategia por turnos que nos está recordando, punto por punto, por qué la saga de Intelligent Systems sigue siendo el principal referente del género más de 30 años después de que instaurara sus pilares fundacionales. Si bien la historia y sus personajes nos están decepcionando un poco, resulta imposible encontrarle pega alguna en lo puramente jugable gracias a un diseño de juego soberbio, a unas batallas desafiantes y satisfactorias como pocas, a una estructura muy bien equilibrada y a unas novedades geniales que aportan muchísima frescura a la fórmula de siempre. Y por si no fuese suficiente, todo ello aderezado con un apartado audiovisual de lujo. No sabemos qué es lo que nos espera en el resto de nuestro viaje, pero si algo os podemos asegurar desde ya es que haríais bien enmarcar el 20 de enero a fuego en vuestro calendario, pues tenéis una cita con vuestra Nintendo Switch a la que no vais a querer faltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!